Hola y bienvenidos al curso Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión número 9, Modificar Campos de una Tabla Dinámica 2. En continuación, recordar, estábamos trabajando con este elemento de tabla y teníamos esta tabla dinámica al cual ya habíamos realizado algunos cambios en su estructura, ¿verdad? Entonces habíamos colocado esto, ¿sí? Y podemos estar jugando con todos los campos de la tabla. Esta tabla básicamente tiene sus limitaciones con respecto al manejo completo, pero aún así podemos trabajar mucho al respecto del tema. En este caso, que hemos estado trabajando con esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte final de la tabla, ¿sí? Y aquí se estuvo trabajando con enero, febrero y marzo. Vamos a agregar abril, vamos a agregar algunas ventas. Más que todo de abril, ¿sí? Y vamos a generar, obviamente, los precios, ¿sí? Y los vamos a agregar hasta el 210, ¿ok? Vamos a agregar otros cuatro elementos. Así para que, obviamente, tengamos, ¿verdad? Agregados ya otros elementos. Ahora bien, a continuación, vamos a agregar un vendedor más, ¿sí? Que eso es lo que va a ser como la diferencia con respecto al tema de modificar. Entonces vamos a agregar a Johan Bersale. Entonces vamos a agregar, todas estas ventas fueron de esta persona. Entonces ahora ya no son 200, sino que 210 las ventas que se realizaron. Pero si ustedes se fijan, no tenemos ya, no se actualiza de forma automática. Entonces tenemos que realizar ese proceso nosotros manualmente. Entonces nos posicionamos acá y ahora le vamos a dar clic acá donde dice analizar tabla dinámica y le vamos a dar actualizar. Y vean que ahora está Johan Bersale. Y ahora aparecen los datos de lo que esta persona ha vendido. Nótese de que en este caso tablets IPS4 no ha vendido, ¿sí? Bien, entonces esta es una forma de nosotros, ¿verdad? Realizar o agregar algún valor, ¿sí? En este caso vamos a agregar ID. Y creo que podemos ver el mes. Y aquí en columna vamos a poner producto, ¿sí? Esta es otra forma de ver la tabla. Si ustedes se fijan, tenemos el ID y el mes. Y acá vemos que el ID 1 solamente ha vendido en enero, ¿vean? Y vendió nada más este móvil. El ID 2 también vendió en enero, pero solo vendió tablet. El ID 3, un PS4 y así sucesivamente, ¿vean? Acá tenemos febrero, marzo, otra vez, febrero. Pero los IDs representan al, en este caso, a las ventas, ¿sí? Por eso es que vamos a tener demasiados. Vean, tenemos hasta el 210, ¿sí? Ahora si cambiamos, vean, pasé el mes para arriba y el ID quedó abajo. Entonces aquí ya tenemos algo diferente. Mira, tenemos que los IDs del 1, 2, en adelante, hasta acá, tuvieron ventas en enero, mira, ¿sí? Luego están las de febrero, ¿vean? Podemos minimizar acá para ir viendo, ¿vean? Y ahora tenemos las de abril, ¿vean? Que fueron todas estas y le damos acá, ¿sí? Esta es otra forma de poder colocar la tabla, ¿verdad? Con sus diferentes campos. Realiza la práctica, cambia, modifica, trabajando con esta tabla dinámica y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!